El Senado de la República aprobó esta madrugada la Ley de Austeridad Republicana, que prohíbe la compra de ventas de vehículos de lujos para el transporte y traslado de servidores públicos. Quedó también establecido que las adquisiciones y arrendamientos de equipos y sistemas de cómputo se van a realizar previa justificación y se prohíben contrataciones de seguros de ahorro en beneficio de los servidores públicos con recursos del Estado. Se establece que los vehículos aéreos propiedad del Poder Ejecutivo Federal serán destinados a actividades de seguridad, defensa, marina, fuerza aérea, protección civil y el traslado de personas enfermas. Por ningún motivo se establece en la ley, se van a autorizar bonos, estímulos, comisiones, compensaciones o percepciones extraordinarias al salario que ha sido asignado, fuera de lo que establezca el presupuesto federal. Tampoco se van a autorizar pensiones al presidente adicionales a la que contempla el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Issste. Para concretar los miles de empleos que ofreció el presidente de México a migrantes en la frontera norte va a depender que el gobierno los regularice y que garantice que no tienen antecedentes penales para prevenir la infiltración de los temibles maras salvatruchas, dijeron miembros de la industria maquiladora mexicana. El presidente López Obrador anunció el viernes pasado que abriría hasta 40 mil puestos de trabajo en los estados fronterizos con Estados Unidos para emplear a migrantes, principalmente centroamericanos, que esperan en nuestro país una respuesta a su trámite de asilo en los Estados Unidos. Pero los industriales exportadores mexicanos coinciden que en efecto hay un déficit de unos 60 mil empleos manufactureros en la frontera de México, pero advierten que los aspirantes que vienen de otros países tendrán que cumplir con varios requisitos legales para poder cubrir las vacantes sin que ponga en riesgo la seguridad de las empresas. Y ahora llegó la despedida masiva en Canal 11. Trabajadores del Instituto Politécnico Nacional del Canal 11 de Televisión denunciaron este martes un despido masivo de 50 empleados sin previo aviso y violentando la ley. A través de un comunicado, los trabajadores afectados expresaron que, como también ha ocurrido en las otras dependencias, el despido se hizo de la manera más arbitraria, sin el más elemental cuidado de las formas exigibles en el trato a personas, a seres humanos, que por si fuera poco habían laborado durante años en Canal 11. Algunos con una antigüedad por medio de 20 años, se lee en el documento de protesta. Aunado a esto, detallaron que sin previo aviso, como si fueran delincuentes, este mismo día se inhabilitaron sus computadoras y posteriormente se les comunicó que su contrato de trabajo había terminado. Agregaron que sin importar la antigüedad de cada trabajador, se les asignó de manera general una quincena de salario como una irrisoria, dicen, compensación por los años laborados. Claudia Solís, subdirectora de promociones de Canal 11, sostuvo que fue debido al recorte de presupuesto que le aplicó el gobierno federal que varios contratos freelance terminaron y ya no se renovaron. La calificadora Moody's advirtió este martes que Petróleos Mexicanos, Pemex, enfrenta riesgos operativos en un intento por aumentar la producción de petróleo con poca ayuda privada. Según el análisis de la calificadora, firmado por la analista Animi Almeida, Pemex enfrenta un entorno legal y regulatorio incierto, así como una liquidez débil que podría obstaculizar su capacidad para impulsar la inversión de capital. La calificadora dice que la urgencia de estabilizar la producción ha llevado al gobierno de México a reducir el énfasis en la exploración de petróleo y de gas, particularmente en aguas profundas, por lo que la visión nacionalista, dice Moody's, que el gobierno mantiene significa que Pemex no entrará en los nuevos farm outs del futuro. Y en el clima, esta tarde el huracán Bárbara se elevó a categoría 4. Tiene vientos sostenidos de hasta 140 kilómetros por hora. Esto informó la Comisión Nacional del Agua. El servicio meteorológico reiteró que Bárbara está lejos de nuestro país y afortunadamente no registrará afectaciones. Hasta aquí lo más importante que se ha publicado hasta el momento. Les invito a consultar www.clarodirectomx.com, nuestro portal de noticias, y en redes sociales nos localizan como Claro y Directo MX. Los invitamos a sumarse a la comunidad. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, le damos las gracias, que pasen muy buena noche y mañana en punto de las 2.30 lo esperamos, recuerden, en la transmisión de Claro y Directo MX en vivo a través de Facebook, YouTube y Radio. Yo soy Roberto Díaz Guerrero, nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.